Buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación de la 24 edición del Carabela de Plata Juvenil. Me acompaña Manolo Reyes, vicepresidente del Cartagena Fútbol Club, y Leo Gómez, director deportivo del club. Ellos van a explicar los detalles técnicos de este evento de verano clásico en el fútbol cartagenero y donde además se puede ver a muchas de las promesas futbolísticas de Cartagena al enfrentar a equipos de máximo nivel juvenil como son jugadores de equipos de división de honor juvenil. Por primera vez en la historia tenemos dos equipos en la élite del fútbol juvenil a nivel del municipio de Cartagena. Creo que es la primera vez en la historia y es algo que va a hacer que la ciudad sea nombrada a nivel nacional en toda la élite del fútbol juvenil. Y bueno, eso indica pues que el Cartagena, tanto el Fútbol Club Cartagena como el Cartagena Fútbol Club, al estar ahí pues hombre, necesitamos ese apoyo que tenemos gracias a, vuelvo a repetir, al Ayuntamiento de Cartagena, en su concejal de deporte y en su alcaldesa Noelia Arroyo. Y a partir de ahí pues bueno, nosotros seguiremos trabajando para intentar que tanto Cartagena como el Cartagena Fútbol Club esté en lo más alto de España a nivel futbolístico. En primer lugar, repito, darle las gracias al Ayuntamiento y a todas las empresas que gracias a ellas podemos realizar esta serie de eventos, torneos como hacemos el torneo de Navidad y Semana Santa, que veremos que dentro de muy pronto podamos volver a desarrollarlo cuando se vaya todo el tema del COVID. Y bueno, yo creo que este torneo veraniego, que a nivel regional es de los más importantes a nivel juvenil, vuelve después de un año de parón. Y bueno, hemos hecho un triangular con el Almería y con el Kelme, que son también dos equipos de división de no, igual que nosotros, y en el que esperemos ver una tarde, este sábado, de fútbol, de buen fútbol y de buen ambiente, siempre y cuando, respetando las medidas. Y bueno, con el tema de los horarios, el partido comenzará a las seis y media de la tarde, en el que se enfrentarán el Almería y el Kelme, y a las siete se jugará el segundo partido, que serán tiempos de 45 minutos, se enfrentará el perdedor del primer encuentro contra el Cartagena Fútbol Club, y a las ocho, jugarán el último partido, perdón, a las ocho y media, seis y media, siete y media y ocho y media, a las ocho y media se enfrentará el ganador del primer partido con el Cartagena Fútbol Club.